¡Suscríbete! Mi compa Cuchicuchi, mi compa Marcos Que suene Sambich y Balacero ¡Vancase viejo! ¡Échale compadito! Yo soy el muchacho leve Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y la suprema pisteando Si quieren saber quién soy Créjense los motivos Yo soy el muchacho leve El cielo va amorecido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El campo verde aquí se acaban cantando Pero esto es el muchacho leve ¡Ay, saco padre!